Ocho años después de que fuera asesinado el comando del JIR, Froylan Jiménez, se dio una nueva reconstrucción de los hechos. Una cámara de Teleamazonas registró la muerte el 30 de septiembre de 2010. ¿Dónde están los 56 voluntarios? No tenemos un solo voluntario. Entonces, ¿cómo se pretende hacer una reconstrucción de los hechos de esta naturaleza? Cuando existe por diferentes ocasiones que se remitan las nóminas del personal militar que estuvieron presentes ese día. Entonces, pido de manera muy especial de que la defensa técnica se va a retirar por cuanto considera inapropiado que se haga una diligencia de esta naturaleza, sin contar con las personas que usted mismo ha dispuesto. Indicó que 20 veces se ha pedido los nombres de los militares que eran parte de los dos anillos de seguridad del expresidente Correa. Lamentó que en ninguna reconstrucción han estado presentes los 56 militares que estuvieron cerca de la muerte del comando de policía Froylan Jiménez. ¿Con qué personas ustedes van a realizar la reconstrucción de los hechos? ¿Por cuánto los 56 voluntarios que usted ha convocado en la providencia no están presentes? El fiscal ordenó que se procediera a la reconstrucción de los hechos. Respuesta de las Fuerzas Armadas mencionando que el informe se encuentra hasta el momento clasificado. Ese es el tema. Por eso vamos a empezar con las personas que estamos presentes. Ustedes como abogados tienen toda la potestad de quedarse aquí o retirarse del lugar. Comunicación de Fiscalía nos informó que 11 de las 19 personas convocadas dieron su declaración en sitio. La defensa de uno de los militares no procesado indicó que las investigaciones son insuficientes e incompletas. No hay el nombre de un solo policía de los francotiradores que habían al un lado y al otro de la avenida y que disparaban contra los militares. El abogado de la defensa del asesinado indicó que en este caso intervendrá en las próximas semanas un organismo internacional. Este caso ya va a estar abocando conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con medidas cautelares de carácter urgente. Esta diligencia se suspendió para reinstalarse en enero. Se continuaría con quienes dispararon desde atrás del jeep rojo una de las hipótesis que dice que desde aquí se dio muerte a Froylan. Imágenes registradas por este informativo en Quito, Nelson Carrera, 24 horas.